Selección de barricas año con año es una mezcla diferente porque estamos presentando lo mejor de cada variedad de hace años. Puede ser Cabernet Merlot o Cabernet Fram o Petit Verdot, puede ser Cabernet Girard, año con año va a ser diferente esta mezcla y hacemos una edición muy limitada.